Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Estudiantes de la Coordinadora de Universitarios en Lucha marcharon este domingo para conmemorar los hechos violentos por parte de elementos de seguridad, ocurridos hace un año en tres albergues estudiantiles de Morelia, Michoacán. En la movilización participaron 13 casas de estudiantes pertenecientes a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y cinco casas independientes, además de organizaciones sociales como el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. ¡No nos derrotaron! ¡Aquí nos derrotaron! ¡Pero no nos derrotaron! ¡No! ¡Sí, señor! ¡No nos derrotaron! ¡Nados! 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 Los estudiantes dijeron que no han tenido respuesta por parte de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre las denuncias interpuestas hace un año. Ingresaron a los albergues estudiantiles sin ninguna orden judicial, entonces tuvimos daños a los derechos humanos, metimos algunas quejas, hasta el momento nunca ha respondido derechos humanos del Estado de Michoacán. Fue eso y decirles que fueron alrededor de 400 los que fueron golpeados, detenidos y que fueron presos políticos en su tiempo. Señalaron que algunos de los estudiantes violentados hace un año siguen en rehabilitación y que cerca del 15% de los estudiantes que se albergaban en estas tres casas, donde se llevaron a cabo los operativos, decidieron regresar a sus municipios y dejar de estudiar. Algunos tuvieron secuelas, obviamente, tenemos a compañeros fracturados y que todavía no están rehabilitados completamente y también, pues ahora sí que psicológica, muchos dejaron de estudiar, se regresaron a sus pueblos y bueno, esas son las secuelas. Calificaron al rector Salvador Jara Guerrero como autoritario y negligente. Nunca se ha acercado a ofrecernos una disculpa, sigue ostentando que fue algo moral, algo bueno para la universidad. Aunque ya le hemos demostrado de una y mil formas que no lo fue así, entonces creemos que eso es una negligencia de su parte, que es ser autoritario, incluso pues no respeta la vida de los estudiantes. Con mantas, cartulinas y playeras marcadas con el 28, los estudiantes caminaron de manera pacífica desde las instalaciones de Ciudad Universitaria hasta Palacio de Gobierno. Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV.